Seguimos en nuestro tiempo, gracias por acompañarnos. Yajaira, ¿con qué continuamos? Claro que sí, les tenemos esperado una cápsula que nos hablará acerca de la trayectoria artística de un joven pintor llamado Daniel Azuara. Acompáñenos. Aquí en el estado hemos tenido poco a poco exposiciones y pues yo los invito que realmente vayan, vayan con las ganas de poder aprender algo nuevo, de adquirir un poquito de cultura, porque a veces es importante para nosotros también conocer un poco lo de lo que estamos rodeados, porque los artistas tratamos de mostrar lo que estamos viendo socialmente, lo que estamos viendo en nuestro entorno y por medio del arte lo expresamos de a veces maneras, pueden ser, interesantes, divertidas o que te puedan sorprender. Entonces, pues adelante, esa sería mi invitación para que pudieran asistir un día que tengan libre. Yo inicio en el arte de la pintura a muy pequeña edad, muy corta edad. Yo inicio, bueno, mostré aptitudes, lo que viene siendo toda mi formación académica en la primaria. Y a la edad de 7, 8 años, de edad más o menos, entro a tomar clases de pintura con el maestro Briso. Tomé mis primeros clases en los talleres de artes plásticas en la Casa Fenelón, donde él ahí impartía en ese entonces lo que era su escuela. Mi primer concurso en el que participé fue a los 7 años de edad, en un concurso que se llama Los Pequeños Grandes Artistas. Entonces, ahí sí fue mi primer evento en el que yo participé, concursé con más niños, y pues fue muy satisfactorio el recibir un reconocimiento y todo eso. Ya ves, cuando estás chiquito, pues igual no lo entiendes, pero te gusta. Después, con todos los eventos en los que participé de pintura, pues bueno, gané, se podría decir, la mayoría, en su totalidad, los concursos estatales en los que participé, municipales, de zona. Participé en eventos nacionales, en los cuales obtuve un segundo lugar nacional, en un certamen nacional que se realizó en el estado de Veracruz. En el 2010, gracias a todo esto que estuve realizando a lo largo de mi corta vida, se podría decir, el gobierno del estado me entrega el premio estatal a la juventud. La Universidad Autónoma de Nayarit, a pesar de que no soy egresado de la universidad, para mí es una casa muy importante. Le agradezco yo mucho la invitación y que me han tenido, el afecto que he tenido con los dirigentes de ahí, porque el abrirme el espacio para exponer mi primera exposición individual, que se tituló Percepciones en la Biblioteca Magna de la Universidad, fue para mí muy importante, porque yo lo tomé como un inicio de algo más formal de todo esto. Y posteriormente se me hace la invitación el año pasado a exponer en el edificio de Asuntos Internacionales de la Universidad. Fue por motivo de natalicio del poeta Magno Nervo, entonces ahí monté lo que fue una exposición que se titula Entornos. Cuando tú llegas a un entorno, tú te vuelves parte del entorno. Entonces es cuando nosotros como materia universal formemos parte del todo. Entonces de eso se trataba esta exposición, donde tú te pararas frente a la pintura y te hicieras parte de ella. Yo recomiendo a la niñez primeramente, que le exijan a sus papás y que se los lleven a andar. O sea, hay que ver en qué soy bueno, porque a mí así me trajeron. Mis papás me traían de todos lados, hasta que yo un día vi a Chavos pintando la Catedral de Tepic en óleo y yo dije, yo quiero hacer eso. Al día siguiente me inscribieron en la escuela con el maestro Ruiz y así fue como empecé. También a los jóvenes, que es importante, yo les recomendaría que se metieran un poco al arte, porque igual ahorita tenemos muy distorsionados nuestros gustos. Vemos cosas que queremos... Nos interesan cosas que realmente no valen la pena. Y, por ejemplo, yo creo que es importante para una sociedad bien desarrollada, una sociedad con una sensibilidad humana, es importante que el joven y que el niño pueda intrometerse a lo que es el mundo del arte, porque por medio del arte podemos prevenir que nuestros pensamientos sean negativos. O sea, podemos generar pensamientos positivos, podemos generar pensamientos más sensibles, que pueden disminuir, yo creo, en gran medida, muchas problemáticas que se están viviendo socialmente ahorita. Para mí los logros han sido más las participaciones que he tenido en todos estos eventos, porque se me ha tomado en cuenta y he tenido las ganas de hacerlo. La Universidad Autónoma de Nayarit ha sido una pieza importante dentro de mi formación y dentro de mi trayectoria que apenas voy iniciando. Y pues yo estoy muy agradecido con ellos.